28 domingo del tiempo ordinario del Evangelio según San Marcos capítulo 10 versículo 17 al 30 En aquel tiempo cuando Jesús iba de camino un hombre corrió hacia él, se arrodilló y le preguntó Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno Ya conoce los mandamientos No mates, no cometas adulterio No robes, no des falso testimonio, no estafes Honra a tu padre y a tu madre Maestro, le contestó él Todo esto lo cumplo desde mi juventud Jesús lo miró con amor y le dijo Una cosa te falta Anda, vende cuanto tienes y dé hacerlo a los pobres Así tendrás un tesoro en el cielo Luego ven y sígueme Pero afligido por estas palabras aquel hombre se fue triste Porque tenía muchos bienes Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos Qué difícil será para los que tienen riquezas Entrar en el reino de Dios Los discípulos se asombraron por lo que decía Pero Jesús les insistió Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja Que un rico entre en el reino de Dios Los discípulos se asombraron aún más Y comentaban entre ellos Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús mirándoles con atención les dijo Para los hombres es imposible No así para Dios Porque para él todo es posible Pedro comenzó a decirles Ya ves que nosotros lo dejamos todo y te hemos seguido Y Jesús contestó Les aseguro que todo el que deje casa Hermanos, hermanas Madre, padre, hijos O tierra por mí, por la buena noticia Recibirán en este tiempo presente Cien veces más en casas, hermanos y hermanas Madres, hijos y tierra Aunque con persecuciones Y luego recibirán la vida eterna En el mundo venidero Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El Evangelio nos presenta un diálogo con el rico Este aparece como una persona fiel y cumplidora de los mandamientos Jesús ve que la observancia de los mandamientos Es solo el primer paso Jesús le propone ir más a fondo Y le pide que lo siga Se trata de pasar de una relación con Dios Basada en el cumplimiento de los preceptos A la adhesión personal Y el seguimiento tiene como condición previa Deshacerse de las ataduras Que suponen las riquezas El mejor uso que se puede hacer de los bienes materiales Es darle a los pobres Y de esta manera quedar libre En realidad Jesús propone un cambio radical Pasar de la religiosidad De los mandamientos De las obras y de los méritos A la gratuidad De la relación amorosa y confiada con Dios En el diálogo con los discípulos Jesús llama la atención sobre la dificultad Que comportan las riquezas Para que quiera entrar en el reino de Dios Las riquezas se convierten fácilmente en un ídolo Que pide el culto y la atención de la persona Y se convierte después en una alternativa a Dios La afirmación de Jesús es ilustrada Con el ejemplo paradójico del camello y la aguja Contra la mentalidad religiosa habitual Que piense que hay que acumular bienes o méritos Jesús nos invita a ir bien ligero Y compartir y esperar Recibirlo todo como un don Onde la pregunta de Pedro Jesús Este video ha llegado a ustedes Gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo Activación y reparación Te activamos y reparamos el software De tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios Y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sanche número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador Yatmaikor Campuzano Dice el que puede salvar es solo Dios Pedro como portavoz de los discípulos Les recuerda a Jesús que ellos lo han dejado todo Y lo han seguido Jesús les habla sobre la recompensa Que recibirán los que hayan dejado todo por él Pero se trata de poner a Jesús en primer lugar La mejor forma de enriquecerse es superar la dinámica posesiva Y entrar en el ámbito de la gratuidad y la generosidad Finalmente Jesús promete también a sus seguidores Aquello que quería el rico La vida eterna en el mundo futuro La primera lectura nos describe la sabiduría como el mejor don de Dios Ser sabio no es saber muchas cosas O poseer gran erudicción Es tener esa armonía interior Y esa lucidez que nos hace ver las cosas desde los ojos de Dios Y encontrar así el sentido de la vida Dice el autor La preferí a la salud y a la belleza La preferí a los centros y a los tronos Y en su comparación tuve por nada la riqueza El que posee esta sabiduría ya es rico Todos los bienes juntos me vinieron por ahí con ella Había en sus manos riquezas incontables La sabiduría verdadera consiste en saber Que tiene importancia en la vida y que no la tiene Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de Youtube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones